En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos, y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas, e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el Padre Juan Cruyset, es, del perdón de las injurias. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, haced bien a aquellos que os aborrecieren, y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace que salga su sol sobre los buenos y sobre los malos, y envía la lluvia para los justos y para los injustos. Porque si sólo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen lo mismo los publicanos, y si sólo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de singular? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, así como lo es vuestro Padre Celestial. Meditación del día, del perdón de las injurias Punto primero Considera que el perdón de las injurias es quizá el mandamiento más claro y más formal de Jesucristo que se encuentra en el Evangelio. No llegó a tanto toda la perfección de la ley antigua, pero la nueva hizo de este precepto el punto capital de su doctrina. La antigua sólo os obligaba a amar a los que os aman, decía el Salvador del mundo, pero yo os digo que améis a los que os aborrecen. Y no basta desearles todo bien, es menester hacérselo. El amor puramente afectivo no es suficiente para llenar toda la perfección de este precepto, es preciso acreditar con las obras que se ama a los enemigos. Cuando no se les puedan hacer obsequios y beneficios, ayúdeseles con oraciones, suplan los deseos lo que falta al poder y a la pobreza. El precepto es verdaderamente singular, pero es del mismo Jesucristo, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es verdad que es de mucha perfección este precepto, pero también quiere Jesucristo que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial. Parece mandamiento bien dificultoso, pero la gracia del Redentor todo lo hace fácil. Solamente la religión cristiana pide esta heroica magnanimidad, por eso ella sola es toda divina, divina en sus dogmas, que solo Dios nos pudo revelar, divina en su doctrina, que solo nos la pudo enseñar el mismo Jesucristo. Pero, ¿hemos comprendido bien toda la equidad, todas las ventajas y toda la perfección de este mandamiento? No hay pasión más injusta que la venganza. Es la justicia vindicativa ejercicio de suprema autoridad. Y, ¿qué autoridad, qué jurisdicción tenemos sobre nuestros hermanos para hacernos justicia por nosotros mismos cuando nos han ofendido o agraviado? Y, ¿dónde se hallará ley más oportuna para conservar la pública tranquilidad? Con mucha razón se puede decir, que cuando Dios nos intimó este precepto atendió a nuestro interés particular. Ninguno hay que no pueda temer mayor daño de sus enemigos, que sus enemigos pueden temer de él. Considerando cada cual en su persona, no es más que uno, y sus enemigos son muchos. Con solo este precepto quedan desarmados, y el precepto mira a nuestra seguridad. Por otra parte, ¿cuánto necesitamos nosotros mismos de que, nos perdone Dios? Somos pecadores, y por el mismo hecho somos enemigos suyos. ¿Con cuánta razón y con cuánto derecho, pudiera irritarse contra nosotros, vengarse y castigar las ofensas que le hacemos? Pero este Dios de misericordias no nos quiere perder, solamente desea algún motivo para perdonarnos sin queja de su justicia, y el mismo nos sugiere este motivo. Mándanos que perdonemos las injurias, y nos promete que nos perdonará las nuestras, haciendo obligación, por decirlo así, de tratárnosela a nosotros como nosotros tratásemos a nuestros enemigos. Tiene tan en el corazón este punto de su divina moral, que quiso fuese la quinta petición de la oración del Padre nuestro, que él mismo nos enseñó. ¿Pudo proponernos condición más fácil, ni más justa, ni más eficaz para concedernos su gracia y su amistad? ¿Y después de esto, nos parecerá precepto muy arduo el perdón de las injurias? Punto segundo ¿Considera que en la realidad no es tan arduo este precepto como se nos figura? ¿Dícese que es cosa dura el perdonar, y no lo será más el vengarse? ¿Qué turbación, qué inquietudes, qué temores, qué sobresaltos no padece un corazón poseído del espíritu de venganza? El odio despedaza primero el corazón de que está apoderado antes de hacer el menor daño al enemigo. Así como el fuego devora la materia propia antes de comunicarse a la extraña, de la misma manera se puede decir que el que se venga de su enemigo es la primera víctima de su venganza. ¿No es un infierno anticipado estarse consumiendo día y noche en un fuego abrasador, que continuamente te está trayendo a la memoria la persona a quien persigues, representándotela como un horrible monstruo, abultando la injuria, encendiéndote la indignación, y alborotándote la sangre sólo con ver al enemigo? ¿No? Si es dichoso en sus empresas, qué rabia. Si es estimado de todos, qué furor. Si es poderoso, qué cólera. Si es aplaudido, qué envidia. Si está superior a ti, qué aprensión y qué inquieta solicitud para descubrir y poner en movimiento las máquinas que pueden moverse para perderle. Levantas en ese pobre corazón una deshecha tormenta de pasiones, que suceden sin cesar unas a otras. Ah, y cuántas veces se quisiera allá en lo interior del alma no haber formado tal intento, y no haberse empeñado tanto. Pero logrose la venganza, siéntese por algunos pocos instantes cierta maligna complacencia, más, oh Dios, y qué amarga. ¿Qué produjo esa satisfacción? Nuevos temores, crueles cuidados, funestas enemistades que se perpetúan en las familias, y muchas veces las destruyen. Buen Dios, de cuántos disgustos y de cuántas desdichas libra una noble y cristiana generosidad, que sacrifica a Dios el sentimiento, y perdona la injuria recibida. Pero mi nacimiento, mi calidad, mis circunstancias piden indispensablemente una justa satisfacción. Dime, ¿y Jesucristo era de nacimiento, de calidad y de circunstancias inferiores a las tuyas? ¿Fue culpado? ¿Mereció tan malos tratamientos por algún delito? ¿Hizo alguna acción, no digo ya mala, pero indiscreta o menos prudente? Bien está, permítote que no te olvides en esa ocasión de tu calidad y de tu mérito, tampoco se olvidó de ella Jesucristo, y con todo eso perdonó, aun sin habérselo agradecido. ¿Te pedirá demasiado cuando sólo te pide que hagas lo mismo que hizo él? ¿No ignoraba en qué consistía el verdadero honor, lo perdió acaso por haber perdonado? ¿Y le perderás tú si perdonas a su ejemplo? Dice San Agustín, le has visto padecer enclavado, pues óyele clamar piadoso, padre, perdónalos. No dice, juez de vivos y muertos, vengador de la inocencia oprimida, castiga a estos ingratos y a estos impíos, y vengando la ignominiosa muerte de tu hijo, enseña a todos los mortales, que ninguno me ha de injuriar impunemente. ¿Y, será posible que después del ejemplo de Jesucristo haya quien se niegue a perdonar las injurias? Pero, ¿qué se dirá en el mundo si perdono? Quimérico.honor Impía y extravagante delicadeza Se dirá que eres verdadero discípulo de Cristo, que guardas su santa ley, y que quieres obligar a tu Dios a que te perdone tus pecados. Es la venganza pasión de almas bajas y villanas, es propiedad de brutos y de fieras, inclinadas todas a vengarse, no hay señal más cierta de un corazón noble y generoso, que la facilidad en perdonar, descubres en esta acción cierta magnanimidad, cierta grandeza de alma, que admira y enamora. El ejemplo está claro en San Gualberto y en tantos otros santos, aquel heroico acto de virtud no sólo fue el origen de su elevada santidad, sino que por todos los siglos será el más justo y el más glorioso asunto de su elogio. A mí Dios, y qué confusión la mía. Qué dolor de haber sido hasta aquí tan enemigo de mi paz y de mi gloria por una pasión vil y cobarde. Me avergüenzo de haber tenido tanta dificultad en perdonar, cuando tengo tanta necesidad de que me perdonen. Ayudado de vuestra divina gracia, os empeño mi palabra de perdonar cuantas ofensas me hayan hecho, o me hicieren en adelante, con tan sincero y generoso corazón, que pueda deciros confiadamente, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. JACULATORIA Acordaos, Señor, de vuestro siervo, y de la mansedumbre con que perdona sus injurias. Propósitos No hay precepto más preciso ni más claro que el de perdonar las ofensas, pero caso tampoco hay otro que se eluda con más artificios, ni con mayor seguridad. Todo conspira a debilitarle, y de todo se echa mano para hacerle ineficaz. Hasta el especioso pretexto de la mayor gloria de Dios, de la virtud y de la justicia sirve de sobrescrito a la venganza. Esos devotos y virtuosos, quiero decir, los que presumen serlo, son muchas veces los que perdonan menos. Es bien grosera la ilusión, no hay duda, mas no por eso es menos universal. Yo le perdono, dicen algunos, pero es razón que se castigue la ofensa. No quiero mal a mis enemigos, pero la injusticia no ha de quedar sin escarmiento. El corazón le tengo sano y sin hiel, solo deseo que se dé a mi afrenta la debida satisfacción, yo no me quiero vengar, únicamente pretendo que se repare mi honor con el castigo del que me lo vulneró. Este es el lenguaje común de las gentes del mundo, y aún se puede decir que de todo género de gente. Mi Dios, que inconsecuente y que pobre es el mayor entendimiento cuando se empeña en justificar la venganza. Guárdate de ilusión tan perniciosa, mira que no es posible echar polvo a los ojos de Dios, están muy patentes a ellos todos los misterios de iniquidad, y nadie le puede engañar, ni puede engañarse. El que no perdona a su hermano de lo más íntimo de su corazón, dice el Salvador, todas sus protestas de amor sirven de nada. No es perdonar de lo íntimo del corazón pedir satisfacción por el agravio, no querer tratar con los que nos han ofendido, mirar con indiferencia y aún con frialdad a los que nos han hecho algún mal oficio. El precepto a la verdad es perfectísimo, pero al fin es precepto, y cómo le has guardado tú. Pero no basta perdonar al enemigo, no, basta no desearle mal, es menester amarle, y es menester hacerle bien. Así lo declara Jesucristo. Jesucristo. De donde se infiere, que no se cumple con este precepto precisamente con no hacer al enemigo el daño que fácilmente se pudiera, es preciso cuando se ofrezca la ocasión servirle en lo que se pueda, como se hace con los amigos. Es ilusión, es error contentarse con decir, yo no le quiero mal, no permita Dios que yo me vengue, pero no quiero su comunicación, no quiero sus visitas, ni concurrir a donde él concurra, él en su casa, y yo en la mía, no me mezclo en sus cosas, etc. Vamos claros, ¿es esto perdonar al enemigo de lo íntimo del corazón? ¿Es amarle? Bueno, ¿con qué no se quiere tener comunicación con un amigo, no se quiere ir a su casa, huyese de concurrir a donde él concurra, no se puede sufrir su presencia, y a este sujeto se le ha perdonado de lo íntimo del corazón? A este se le ama sinceramente. ¿Estás pronto a servirle en todas las ocasiones? ¿Has hecho alguna vez reflexión sobre la ridiculez y la extravagancia de esta conducta? En medio de eso cada día pedimos a Dios una y muchas veces, que nos perdone nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que nos trate a nosotros como nosotros tratamos a nuestros hermanos. ¿Y esto no es pedir a Dios que nos condene? Aprovechate de estas reflexiones prácticas. ¿Te han ofendido o maltratado? ¿Te han hecho alguna injuria? Pues perdona, y perdona de todo tu corazón, olvidando por amor de Dios la ofensa, el agravio y la afrenta. Busca cuanto antes a ese sujeto, alégrate de concurrir con él, habla siempre con estimación de su persona, solicita ocasiones de servirle, y acredita con todos que verdaderamente le amas. Solamente procediendo así se guarda perfectamente este precepto. Oración final Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. También puedes encontrarnos como arroba la fe cristiana en Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.